Gloria al Señor. Vamos a mirar hermanos, estamos estudiando este, el pasaje o el sermón del monte y estamos en el capítulo 5, hemos dicho que este sermón del monte, esta enseñanza de instrucción que el Señor impartió, compartió con sus discípulos, comprende el capítulo 5, capítulo 6 y gran parte del capítulo 7 de San Mateo, hemos dicho que a esta parte se le conoce como el sermón del monte, se le conoce también como los estatutos del reino, o sea fueron las bases que el Señor dio a sus discípulos para formarlos, para esa gran labor que ellos tenían que realizar. Entonces vamos a mirar el versículo, ya terminamos la bienaventuranza, vamos a mirar el verso 13 y verso 14. Dice, vosotros soy la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sientes hermano, por favor. Gloria al Señor. Los estatutos del reino, y aquí el Señor le habla sobre el estatuto de la responsabilidad. El estatuto de la responsabilidad. Y el Señor le hace énfasis a sus discípulos cuando, para hablarles de esa responsabilidad tan grande que caía sobre los hombros de ellos como líderes, como seguidores del Señor, como discípulos. La responsabilidad que tenían era enorme. Y todos los que servimos al Señor en el área que Dios nos ha colocado, debemos considerar que es una responsabilidad. La que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, y es una responsabilidad muy grande. A veces uno mira algo que Dios coloca en la vida de uno cuando uno lo mira como un privilegio y no como una responsabilidad. Eso puede ser peligroso. Porque a veces yo miro lo que se me ha delegado como un privilegio, y es un privilegio. Pero entonces, como soy ese privilegiado, espero que se me rinda pleitesía por ese privilegio. Porque yo tengo el privilegio. Pero cuando miro lo que se me ha asignado delegado como una responsabilidad, entonces ya las cosas son diferentes. El que tiene la responsabilidad, el que considera el cargo que se le ha dado solo desde el punto de vista de privilegio, considera que se le debe servir. Pero cuando uno mira la responsabilidad que se le ha asignado o el cargo que se le ha asignado como una responsabilidad, entiende que se le ha dado para que sirva. Para que sirva. Entonces, mire que el Señor les habla sobre la responsabilidad que ellos tenían como líderes, como discípulos. Y para hablarle de la gran responsabilidad que ellos tenían, utiliza dos símbolos que eran muy familiares para los discípulos, que eran muy conocidos para ellos. Y utiliza la sal como símbolo y utiliza también la luz. Entonces, mire que ellos, cuando el Señor les dice vosotros sois la sal de la tierra, esto, esto para ellos fue tremendo, porque ellos estaban muy familiarizados con la sal. Estaban muy familiarizados con la sal. Cuando Él les dice vosotros sois la sal de la tierra, les estaba diciendo cuando la sal cumple dos funciones. La sal sirve, en primer lugar, para preservar las cosas, para evitar que las cosas se dañen. Y en segundo lugar, la sal sirve para dar sabor. Entonces, cuando Él está diciendo a ellos ustedes son la sal de la tierra, hermano, eso fue grande, porque les estaba diciendo la responsabilidad de ustedes como mis seguidores, como mis líderes, es evitar que las cosas se dañen. Es preservar las cosas. Y además de preservar las cosas, la responsabilidad que ustedes tienen es de darle sabor a las cosas. Y que para eso sirve la sal. En ese tiempo, pues sabemos que no tenían la refrigeración o la facilidad de la energía y de las cosas que nosotros tenemos hoy. Hoy usted compra un pescado y lo mete al congelador, lo mete a la nevera, a su congelador y lo puede dejar ahí meses. Meses. Bueno, hay unos que le dura el pescado meses, a otros no nos dura mucho. Yo llegué una vez, me invitaron a la casa de un hermano y me dice, pastor, discúlpeme después que cenamos. Es que tengo un pescado en la nevera y tiene, tengo como cuatro meses de tenerlo ahí. Y como no, no, yo le dije, cuatro meses un pescado en su nevera. Tremendo. Ese pescado se daba un lujo, hermanos, cuatro meses en nevera. Le dije, a mí no me dura un pescado todo el tiempo. Pero mire, que se puede meter ese pescado y tenerse cuatro meses y más tiempo en una nevera. Se congela y ahí queda. en ese tiempo no se podía hacer eso. Entonces, se exportaba como, tenía muchas ciudades como Capernaum y otras ciudades que eran ribereñas, que eran costeras. Entonces, se pescaba mucho. O sea, la exportación de pescado desde Palestina a Roma y a otras partes del mundo era muy fuerte. Y para conservar el pescado, para que no se dañara, para que no se corrompiera y para que pudiera llegar en buen estado hasta su destino, lo impregnaban con sal. Lo impregnaban con sal y de esa manera duraba mucho tiempo, duraba todo el trayecto de viaje y podía llegar en buen estado al lugar que era enviado. Entonces, ellos sabían que la función de la sal era evitar que las cosas se dañaran, era evitar que las cosas se corrompieran. todos los que hemos estado en parte del campo donde ya hoy en la mayoría de las veredas y lugares del campo ya hay energía, ya hay luz eléctrica y ya tienen su neverita y tienen sus comodidades. Pero muchos de nosotros estuvimos en lugares donde no había en ese momento las facilidades que hoy tenemos de tener luz, energía en esos lugares y lo mismo para conservar la carne, para conservar el pescado había que salarlo, había que impregnarlo con sal para que pudiera durar, ¿verdad? por ejemplo, yo estuve en un lugar pastoreé como tres años en ese lugar y no había energía, todo era en la noche era con las linternas y con las lámparas en las casas y para conservar las carnes y eso a mí me gustaba irme con otro hermano a pescar y pues llegábamos aprovechamos y comíamos todo lo que pudiéramos ya que el pescado estaba fresco y el resto había que arreglarlo y salarlo y no había sal fina, era con esa sal que se le daba al ganado, una sal que es más gruesa, bueno, esa había que utilizarla porque no había de otra, con esa se salaba y se guardaba el pescado y y bueno, la carne no se veía mucho aunque era zona de, ahí en la finca por ejemplo habían, el hermano tenía como unas 15 cabezas de ganado pero ese ese ganado era un tesoro eso no se tocaba eran vacas sagradas porque eso era, eso era la herencia de la familia una vaquita esa se vendía de verdad en caso de de extrema necesidad entonces el pescadito había que y cuando se compraba la carnecita y salíamos al pueblo entonces había que comprarla que tuviera bastante gordito ese gordito y a ese gordito se le echaba sal hermano padre celestial pero sal de tal manera que que eso eso era serio hermanos y luego se guisaba la carne y esos esos eran unos nervios la carne tiene unos nervios que eso usted le da muela hermano y muela por un lado y por otro y tiene que ir a casa y a veces los grinchillos que le quedan ahí y a la larga usted dice bueno se va o me voy pero ese nervio ni de una manera ni de otra entonces se guisaban y en medio de la necesidad uno no tenía la libertad de tener un buen pedazo de carne uno hoy va a la carnicería y dice por favor que no tenga gordos ni nada de eso no allá que cuento échelo con gordito y todo porque era la más económica y el nerviosito eche ese nerviosito también y a ese nervio se impregnaba de sal y a uno le servían arroz eso si la yuca si no faltaba hermano yo aprendí a comer yuca en norte de Santander y era un cerro de yuca y le daban un ahí donde le echaban el arrocito a uno era el nervio ese pero salado hermano era una cosa terrible y el juguito ahí del guiso y usted se comía cualquier cerro de yuca con ese con ese gordito usted se acababa la yuca y el arroz y el gordito quedaba ahí porque eso o sea usted no era capaz de metérselo a la boca a masticarlo porque hermano eso tenía demasiada sal y se hacía con ese propósito para no lo acabaran rápido o sea allá nos tocó en ocasiones ese nerviecito agarrarlo y guardarlo no se va a comer el nervio pastor no, no yo ya uno cansado de bolearle muela ese aleluya y a veces ah bueno pastor ahí se lo guardo a veces llegaba uno en la noche a la noche llegaba de los cultos y ahí estaba el nerviecito ese otra vez aleluya se comía uno y volvía y se comía usted otro otra cantidad de yuca con ese nervio de nuevo y por último había que echárselo a los perritos que estaban ahí y verlos a ellos bregar también hermanos esos pobres ellos si le sentían la sal y a tomar agua hermanos eso salió uno de ese almuerzo a tomar agua desesperada pero gracias a Dios que aunque sea un nerviecito había hermanos entonces la sal la sal sirve para preservar las cosas entonces cuando el Señor le dice a ellos ustedes son la sal de la tierra él no le está diciendo vea los que los que van a preservar la tierra para que no se dañe son los políticos los que van a preservar la tierra para que no se dañe son los intelectuales los que van a preservar la tierra para que no se dañe son estos son aquellos no él les dijo los encargados los responsables de 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 evitar que las cosas que están a su alrededor se dañen son ustedes o sea es una responsabilidad muy grande la que tenemos la de preservar las cosas o sea la nuestra vida debe ser la vida de un líder de un creyente debe ser de tanta influencia que donde que donde quiera donde llegue debe impregnar las cosas con ese sabor a sal nosotros hoy hablamos de sal y cuando alguien dice uy estoy salado quiere decir que le está yendo mal que todo le sale mal no cuando vi únicamente usted dice estoy bien salado o sea que tiene tiene eficacia tiene sabor le da sabor a las cosas bendito sea el señor entonces vosotros sois la sal de la tierra ellos debían preservar las cosas evitar que las cosas se corrompieran se dañaran y debían a través de su vida de su ejemplo de su conducta de su testimonio darle sabor a las cosas en algún momento vamos en ahora en una escuela dominical a entrar es un pasaje muy rico a entrar en más detalles hoy no podemos por el tiempo pero el creyente debe darle sabor a las cosas hermanos el creyente debe tener tanta sal en su vida que le dé sabor a todo lo que toca que todo lo que toca lo preserve que si alguien viene dañado y llega al lado suyo se arregle cuando un creyente está lleno de esa sal de esa eficacia de esa vida de Dios el que llega al lado de él se impregna recibe y dice uy que bueno y la gente dice oye desde que este comenzó a andar con el hermano que vaya a la iglesia como ha cambiado la vida de él como su vida es diferente como su vida es distinto ahora habla diferente ahora actúa diferente ahora se comporta diferente o sea ha impregnado a otro con esa sal alabado sea el Señor que evitó que esa corrupción esa maldad que estaba dañando la vida de esa otra persona frenara bendito sea el nombre maravilloso del Señor que no que no perdamos ese sabor y que le demos sabor a las cosas el creyente debe darle sabor a la vida hermanos un creyente digamoslo así salado bíblicamente no es un creyente que le da sabor a la vida es un creyente que le gusta la vida que ama la vida es un creyente que que imparte vida que todo el que el que se acerca a él recibe de ese sabor que hay en él o sea no le quita el sabor a la vida le da sabor no solo a su vida sino a la vida de los demás es el creyente que donde quiera que llega se convierte en un canal de bendición que todo lo que toca lo impregna con esa presencia con esa paz con esa bendición de Dios y hay gente que anila que usted esté con ellos hay gente que le gusta compartir con el creyente que le gusta estar con él dice no sé pero es que cuando estoy al lado del hermano fulano que bendición cuando fulana viene a mi casa no sé esto pareciera que se iluminara o sea no sé él viene a mi me gusta que venga a mi casa porque cuando llega a mi casa en mi casa hay paz en mi casa hay bendición se respira un ambiente diferente todo tiene como sabor cuando él está aquí y cuando ya no está hace falta o sea cuando cuando ese creyente tiene tiene de verdad cumple esta función de ser sal cuando se va a visitar a sus familiares eso es una fiesta una fiesta sin licor una fiesta sin música mundana una fiesta sin desorden pero pero llega y dicen Dios mío es que no sé usted que carga de por sí es una persona alegre contenta feliz y cuando llega a la casa no sé le impregna todo lo llena todo 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 es bonito con él no sé compartir con él es maravilloso y cuando se va a ir lo extrañan usted no ha llegado a esos lugares que cuando ya usted se va a ir a veces la gente llora de tristeza porque se va pero cuando uno pierde el sabor hay gente que llora pero de alegría que cuando usted ya dice solo vengo por cinco días y ya el tercer día usted nota la tristeza en la gente y porque están así es que uno quisiera detener el tiempo cuando usted está aquí pero ya se va porque no se queda otros días por favor quédese otros días mire vamos a hacer y le inventan programa para que usted se quede no le ha pasado eso y cuando se va ay Dios del cielo pero hay otros que están es rogando y dijo que eran cinco días y van tres uy Padre ¿cuándo se irá? ¿cuándo se irá? Aleluya y lloran pero lloran de felicidad lloran de alegría de gozo donde quiera que hay un creyente que le dé sabor a las cosas él donde sea hermano sea una reunión de hermanos o una reunión de inconverso de no creyentes él alegra todo él él le da ese toque espiritual a las cosas bueno vamos a hacer la reunión de aquí del edificio pero vamos a comenzar con una oración ah listo ahí está el hermano y hasta lo busca vamos a hacer la oración y la dirige el hermano fulano y eso es bonito y él comparte y él está en todo y hay y hay algún problema y lo llaman y venga para acá y venga y esto y yo cuando pastoreaba en la iglesia en Cúcuta había una niña era una adolescente tendría como unos 11 12 años y había y en el colegio donde ella estaba una cantidad de niñas resultaron afectadas en con problemas satánicos por ese asunto de la tabla huija y comenzaron a jugar las niñas en el colegio y terminaron una cantidad de niñas con problemas demoníacos y teníamos un adolescente de la iglesia que ella asistía a esa reunión asistía a ese colegio la iglesia quedaba como a una a una cuadra o dos cuadras de la iglesia entonces después que bueno eso hicieron una cantidad de cosas para que las niñas pues quedaran bien porque eso se formó una situación incómoda ella dijo pues yo voy a llamar a mi pastor y salió corriendo de la escuela cuando dimos cuenta estaba tocando en la casa la casa pastoral y bueno me comentó la situación y dijo yo dije que lo venía a buscar a usted pastor y vamos a orar y nos fuimos con ella cuando llegamos allá había una habitación tenían todas esas niñas ahí encerradas y había un señor haciendo exorcismo y bueno y eso con una cantidad de cosas y bueno llegó el pastor entramos ahí y vamos a orar por las niñas niñas todas pelucadas con la no una cosa tremenda entonces él me dice yo le voy a ayudar le dije no no necesito su ayuda usted se sale y como pues eran la gran mayoría eran niñas entonces habían dos profesoras le dije ustedes si se quedan para que estén pendientes de las niñas y a la niña que me fue a buscarle y usted se queda aquí o si pastor hermano y tremendo y esas niñas se revolcaban y una cosa y esta niñita de 11 y 12 años entonces y que hago pastor bueno agarra esta niña que está allá y vamos allá a orar y ella reprendiendo y todo y bueno ya ya está libre pastor si ya ya está libre vamos por esta otra y allá caía ella también tremendo a orar por las compañeritas y entonces las profesoras estaban ahí y ella le decía y ustedes cierren los ojos le decía a las profesoras y las profesoras cerraban los ojos y y bueno fue una experiencia pero mire una niña una adolescente de 11 12 años pero cuando vio la situación así dijo no aquí es Dios el que puede hacer algo o sea si convierte uno en una bendición donde quiera que esté y el día que usted en ese edificio diga me voy ya se me cumplió el canon de arrendamiento no puedo seguir más aquí ay que tristeza que tristeza se va la hermana se va el hermano que la administradora del edificio digan hombre no se vayan mire alguna cosa hacemos aquí que buscamos para que no se vayan no es que ya ya no no se vayan por favor y cuando se lo encuentran a usted en la calle Dios le bendiga como nos hace falta en el edificio no le ha pasado eso yo sé que sí y la gente ay hombre se va pero puede pasar ocasiones que cuando ya uno dice me voy ay hermano no están esperando que saque el último coroto del apartamento para hacer una fiesta en el salón social porque mire solo vamos a mirar el primer símbolo porque dice porque si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres el mar muerto producía una sal que se le consideraba que era una sal contaminada no era una sal pura porque la sal pura no pierde el sabor pero del mar muerto se extraía una sal que decían que era contaminada porque en los estudios que se le hacía le encontraban yeso y le encontraban otros minerales entonces era una sal que no era o sea era una sal que no era pura había perdido o sea no era una sal eficaz no no daba el sabor adecuado y si se le echaba un pescado el pescado se dañaba porque no lo preservaba entonces cuando alguien compraba equivocadamente de esa sal porque la también había en ese tiempo gente que la vendía por sal pura cuando era sal que extraían del mar muerto y cuando se daban cuenta que no le daba el sabor a las cosas que era y que no preservaba las carnes o el pescado entonces que hacían con esa sal esa sal la agarraban y la tiraban a la calle para que no dejara que la maleza creciera o sea para lo único que servía era para evitar que la maleza creciera entonces la tiraban a la calle cuando se daban cuenta que era una sal impura que no daba el sabor adecuado la tiraban a la calle para ser hollada o sea para que todo el que pasara pues la pisaba se tiraba a la calle porque no daba el sabor el señor le está diciendo a sus discípulos si ustedes pierden la sal si ustedes pierden la eficacia si ustedes pierden el sabor espiritual si ustedes pierden la vida de Dios si pierden el poder del espíritu de Dios en sus vidas si la presencia de Dios no es real en ustedes para que sirven o sea ahí lo dice para que servía la sal que no daba sabor mire ahí dice si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más que dice para nada una sal que pierde su sabor no sirve para nada un creyente que pierde su sabor no va a servir para cumplir el propósito de Dios no va a servir para cumplir el plan de Dios no va a servir para que a través de su vida Dios realice lo que quiere realizar en otros términos les estaba diciendo a ellos ustedes no pueden perder el sabor ustedes no pueden perder la eficacia que la sal que hay en ustedes sea una sal pura y no una sal contaminada porque si la sal que hay en nosotros es pura vamos a preservar las cosas y le vamos a dar sabor a las cosas pero si es una sal contaminada si no es de verdad la presencia de Dios real en nosotros no vamos a servir como líderes para el propósito de Dios no vamos a ser de bendición para otros y para lo único dice esa sal servía era para ser tirada a la calle y ser pisoteada por los hombres que Dios nos ayude hermano el Señor le dijo esa es su responsabilidad la responsabilidad de ustedes ser sal es dar buen testimonio es ser de ejemplo un creyente que pierde su testimonio no va a servir para ganar para otros para ser de bendición y de ejemplo para otro hermano por encima de todo cuide su testimonio cuide su relación con Dios vamos a estar de pie por favor